¡Yeah! Llegó el momento de cantarle a Dios. Papá quiere cantar. ¿Está listo mi compa para cantarle al Señor? Sí, sí, estoy listo. Vamos a darle. Con la garganta, finita, finita la garganta para cantarle al Señor como un pajarillo. Cuando diga tres, estaremos cantando. A la una, a las dos, a las dos y media, y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi amor no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Con libertad, conducirnos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar y orar en la viña, en la viña del Señor. ¡Ay, el Señor! Si mi amor no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El Salvador, el Salvador, el que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Y mi amor no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi amor no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi amor no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Por última vez. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Orar en la viña del Señor. Orar en la viña del Señor. Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Que lindo es trabajar en la viña del Señor. Nos vamos ahora al primer estudio de la Biblia. Por favor, ubíquese allí en el Evangelio según San Mateo. Estaremos estudiando hoy desde el capítulo 8, desde el versículo 23 hasta el final, que es el 34. Y continuaremos con el capítulo 9. Desde el versículo 1 hasta el 9. Y continuamos con los milagros de Jesús. Atención a lo que vamos a aprender el día de hoy. Pastor Henry, adelante con la lectura. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las obras o las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Tu palabra ha sido leída. Nuestra primera lección correspondiente al día de hoy. Aquí tenemos, Señor, a nuestro pastor, Dr. Jaime Van Puerta y este grupo de pastores dispuesto a hablar de lo que tú nos has encomendado de predicar el evangelio. Pon palabra en nuestros labios. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y nosotros, tu pueblo, decimos amén. Jesús, calma la tempestad. Estamos estudiando los milagros de Jesús. ¿Y por qué estamos estudiando los milagros de Jesús? Si eso pasó hace dos mil años. Ajá, pasó hace dos mil años. Pero es que entre tantos miles y miles y miles de milagros que hizo Jesús, mi salvador, el salvador del mundo, entre tantos milagros que hizo estos, son milagros instructivos, milagros relevantes, son milagros que impactan y que despiertan en nosotros una fe sólida, una fe fuerte como el hierro. Por eso estamos estudiando estos milagros tan especiales que hizo Jesucristo. Él está haciendo milagros desde antes de nacer. El primer milagro que hizo Jesucristo antes de nacer es que fue engendrado en el vientre de una virgen que todavía no había tenido relaciones con ningún varón. Ese es un milagro que por obra y gracia del Espíritu Santo, Él fue engendrado en el vientre de una virgen como estaba profetizado. Hoy estamos estudiando Jesús calma la tempestad. Y es que el Señor sigue calmando tempestades. Hoy hay una tempestad en todo el mundo y hay una tempestad en Venezuela que no la podemos negar. Una tempestad, gente quemando caucho, atormentando a los habitantes de las urbanizaciones, de los barrios. Me comuniqué por teléfono con un hermano que vive en San Cristóbal. Y me dijo, ay hermano, esto no se aguanta. Esa gente quemando caucho por un lado y por otro lado las bombas lagrimógenas. Y vivimos aquí con una toalla en la cara llena de agua y llena de vinagre para poder respirar. Eso es una tempestad. Una tempestad de humo con gases lacrimógenos. Esos son tempestades. En el hogar se presentan tempestades cuando el marido y la mujer se descontrolan. Y aunque tienen muchachos y aunque tienen 20 años juntos, de repente entra la tempestad por un chisme. Entra la tempestad por una suposición. Entra la tempestad por una malicia. Y entre marido y mujer, después de 20 años viviendo juntos, de repente el hombre dice, no, es que yo no aguanto a mi mujer. O la mujer dice, es que ya yo no lo quiero más. Pero ¿cómo es eso que no lo quieres más? Tú no puedes decir que no quieres a tu brazo, a tu pierna, a tu ojo, a tu oreja. Tú quieres tus miembros. Pues ese hombre es miembro de tu cuerpo y tú eres miembro del cuerpo de él. Pero el diablo trae tempestades a nuestra vida. Que el Señor lo reprenda. Nos dice el versículo 23. Entonces, preste atención, aquí dice, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Oiga, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué pasaba con él? Dormía. Él dormía. Me llama la atención, amados hermanos, que los discípulos eran disciplinados. Entrando él en la barca, sus discípulos entraron con él. O sea que dejaron que él fuera adelante. Si nosotros ponemos adelante al Señor, aunque vengan tempestades, como él está adelante, el Señor va a calmar la tempestad. No salga usted adelante con el palo en la mano. No, esto lo resuelvo yo con este palo. No, Señor. Ni con el palo, ni con el machete, ni con la pistola. La Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, dice Jehová de los ejércitos. Entró Jesús en la barca y más atrás entraron sus discípulos con él. Pero primero el Señor, que el Señor vaya delante de nosotros. Si el Señor va adelante en los matutinos, todo va a salir bien. Si el Señor va adelante a la vigilia, nos mudamos de la vigilia de aquí, del salón de conferencia, porque ya no cabemos, ya no cabemos en el salón de conferencia. Ahora nos vamos para el aposento de abajo. Y vamos a tener allá tres veces más gente que la que tenemos aquí en el aposento, en el salón de conferencia. Es que ya no cabemos, la gente se queda afuera. ¿Hasta cuándo vamos a estar? El muchacho está en la barriga hasta que aguanta la matriz. Cuando ya no aguanta más, para no reventarse, se sale el muchacho por debajo. Y así es también la vigilia. La vigilia ya no cabe dentro del salón de conferencia. ¿Qué tenemos que hacer, hermano Henry, cuando ya no cabemos en el salón de conferencia de la radio? Bueno, para hoy nos vamos para el aposento. Nos vamos para el aposento de abajo, para formar el bochinche allá en el aposento de abajo. Amén. Los hermanos que viven por allá, bien lejos, por los cortijos, ellos han hecho el esfuerzo de venir aquí a donde estamos nosotros en Barrio Colombia. ahora nosotros haremos el esfuerzo para ir allá a donde está el aposento de abajo. Amén. 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 Diga conmigo, cielito, y no nos vamos solos. Y no nos vamos solos. El Señor va delante de nosotros. El Señor va delante de nosotros. Y como Él va delante de nosotros Los malandros se van a entregar al Señor Los borrachitos se van a entregar al Señor Los vecinos se van a entregar al Señor Y nosotros vamos a crecer Ahora vamos a tener tres gentes Tres veces más gente en el mato En la vigilia ¡Bien! Hoy estamos estudiando que Jesús calma la tempestad Jesús calma la tempestad Jesús calma la tempestad Entró Jesús de primerito en el barco Y más atrás se zumbaron los discípulos que andaban con Él Y entraron en la barca Ah, pero aunque Jesús estaba en la barca Se armó una tormenta muy grande Esa tormenta mandaba esos bombazos de agua sobre la barca Y los discípulos estaban ahí atormentados con esos bombazos de agua El mar le mandaba los bombazos de agua Y ellos ya no aguantaban más ¿Y qué pasaba con el Señor? En medio de esa gran tormenta ¿Qué pasaba con el Señor? ¿Estaba asustado mi Señor? ¡No! ¡No! ¿Qué pasaba con el Señor mi Juan? Estaba descansando El Señor estaba Dormido Roncando La tormenta alrededor Y mi Señor Roncando ¿Y por qué estaba roncando si había tormenta? Porque nadie lo había tomado en cuenta Nadie lo había llamado La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces El Señor va a continuar El Señor va a continuar roncando El Señor va a continuar roncando Va a quedar dormido En tu vehículo En tu casa En tu trabajo En tu familia Amén Mientras tú no lo tomes en cuenta Mientras tú no hables con Él Mientras tú no lo despiertes Mientras tú no lo llames Él sigue rompiendo Seguirá roncando Hasta que nosotros Lo llamemos Hasta que nosotros Lo ocupemos Tan pronto como nosotros Clamamos a Él Enseguida se despierta Para ayudarnos Para socorrernos Pero es necesario Que nosotros Lo tomemos en cuenta Si no lo tomamos en cuenta Le estamos diciendo Señor No lo necesito Usted ronque todo lo que quiera Que yo me defiendo solo Aquí tengo una pistola Tengo una escopeta Tengo un revólver Tengo un machete Tengo una navaja Tengo una hacha Tengo un palo grande Para decir No Señor Vamos a tomar en cuenta Al Señor Que el Señor Ese si sabe resolver los problemas Ellos eran marineros Tenían experiencia Pero de nada Le sirvió la experiencia Seguramente Amados hermanos Que agarraban el barquito Los jalaban para acá Los jalaban para allá Pero que va El mar estaba Embravecido Y porque estaba Estaba tan bravo El mar Porque ellos No tomaban en cuenta Al rey de raya Y señor de señores Seguramente que el mar dijo Esta gente Si que son apretados Llevan a Jesucristo Adentro El rey de reyes Y nadie conversa con él Nadie habla con él Como no lo toman en cuenta Ahora yo si los voy a tomar en cuenta A ustedes Y empezó a mandarle Esos bombazos de agua Que le caían encima A Pedro A Juan A Jacob Andrés A Felipe A Juan A Juan A Juan A Juan Hasta Judas Iscariot Estaba llevando Bombazos Porque el mar Estaba Embravecido Diga conmigo Amados hermanos Y es aquí Versículo 24 ¿Qué pasó en el versículo 24? Se levantó Que el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Pero él Dormía Paz Él Dormía Ay hermano Puerta Es posible Que vengan tormentas Si el Señor Está En nuestro matrimonio Si Vienen tormentas Sobre todo Cuando no tomamos En cuenta Al Señor Oigan esto Versículo 25 Que es el último Que me corresponde Diga conmigo Vinieron sus discípulos Y vinieron sus discípulos Y le despertaron Y le despertaron ¿Qué hicieron los discípulos En medio de la tormenta? Le despertaron Despertaron Al Señor Diciendo ¿Cómo le decían ellos Al Señor En medio de la tormenta Cuando lo despertaron? Señor Sálvanos Que perecemos ¿Cómo le decían? Señor Sálvanos Que perecemos Que no los oigo ¿Cómo decían? Señor Sálvanos Que perecemos Diga conmigo Señor Señor Sálvanos Esos estaban Hermanos Miren Esos estaban Esos estaban Todos Todos sudados Señor Señor Sálvanos Que perecemos Y por qué Esperaron Tanto Por qué Esperaron Tanto Para clamarle A él No esperes El último Momento Clámale En la mañana Al mediodía En la tarde Cuando tienes Cuando no tienes En la juventud En la ancianidad Clama 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 No dejes Clama 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 Que barbaridad Esto si está bueno Dios bendiga Nuestro pastor Gloria al Señor Gloria a Dios Jesús Lo levantaron Viene repotenciado Si Señor La caminadora Le ha dado fuerza No solamente En las piernas Sino también En la garganta Gloria sea Nuestro Señor Versículo 26 Jesús les dijo ¿Por qué teméis Hombres De poca Fe? ¿Por qué teméis Hombres De poca Fe? Jesús estaba Describiendo La vida De ellos Le estaba diciendo Son temerosos Ustedes tienen Miedo Y además Tienen fe Pero tienen Muy poquita Fe O sea Que hay poquita Fe La fe Tiene que ir Creciendo Y como Crece la fe La fe Viene por el oír El oír La palabra De Dios A medida Que más La oímos Que más La oímos La fe Va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Ellos habían visto Los milagros Del Señor Como sanó A un leproso Habían visto Como el Señor Sanó El criado De un centurión El Señor Había sanado La suegra De Pedro Milagros Que habían visto Pero todavía Tenían poca fe Porque es que nosotros Tenemos que seguir Viendo milagros Y milagros Del Señor Para que la fe Vaya subiendo En las cruzadas De la mano puerta Aquí en lo matutino A través de la palabra Los milagros Continúan subiendo Y subiendo Y Dios sigue Actuando Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En esa gran tempestad Que puede ser Su enfermedad Su problema Hay una palabra Que dice No tengan miedo No tengan poca fe Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para ayudarle Entonces dice Que entonces Jesús Levantándose Que bueno Dice Reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo Grande bonanza Jesús se levantó Así tenemos nosotros Que levantarnos En fe Sin temor Creyendo Que Él quiere Efectuar un milagro En el día De hoy Para nosotros Rependió Los vientos Que no se ven Rependió Las olas Moisés Abrió el mar Pero Cristo Rependió Las olas El verdadero Salvador Es aquí Más que Moisés En aquella barca Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Gloria a Dios Gloria a Dios Y aquellos discípulos Que iban con el Señor Dice que se maravillaron Versículo 27 Y los hombres Se maravillaron Diciendo Que hombre Es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen Que hombre Es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen Porque no hay Nada imposible Para Dios La mano de Dios No se ha cortado Para obrar milagros Hoy es el día De su milagro De su maravilla Jesús Está con nosotros Como poderoso Gigante Oiga bien Cuando dice Versículo 28 Cuando llegó A la otra orilla Cuando llegó A la otra orilla A la tierra De los ganadernos Vinieron a su encuentro Dos endemoniados Que salían De los sepulcros Feroces En gran manera Que tanto Que nadie Podía pasar Por aquel camino Gente Dueño De un camino Dueño De tu libertad Dueño De tu alegría Dueño De tu gozo Estaban adueñándose De tu vida Pero aquel lugar De los gadarenos Llegaba Jesús El verdadero Libertador Por eso La Biblia dice Que si el Hijo De Dios O libertare Seréis verdaderamente Libres Hoy vamos a ser libres En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eran dueños Mi hermano Puerta De aquel camino Nadie podía Pasar por allí El camino De un hogar feliz Los malandros Los malandros Si señor El hogar feliz Usted no ha podido Pasar por un hogar feliz Una pareja feliz Uno ha podido Pasar por el momento De sanidad De gozo De matutino Pero llegó Jesús Ahora se le va a acabar El bochincha Al diablo Porque Jesús Viene como Poderoso gigante Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tremendo Estos milagros De Jesús Nos emocionan Porque a mi me gusta Ser como Jesús Yo se que Cielito Te gustaría ser como Jesús El señor Y ya el permiso Está dado Dice la Biblia Que cosas mayores Que la que el hizo Haremos hoy Nosotros también Estos milagros No quedan en el olvido Los recordamos Para aumentar Nuestra fe Y para recordar Que el está En medio de nosotros Como poderoso gigante Para hacernos disfrutar De sus maravillas Y sus milagros Los endemoniados Gadarenos Henry empezó Este bonito tema Hablando De que El señor Jesucristo Llegó Del otro lado Del mar De Galilea En la orilla Y cuando llegó allí Ay Dios mío Habían un poco De endemoniados Gadarenos Que nadie podía Pasar por allí Si habían adueñado Los demonios De aquel lugar Que triste Cuando los demonios Están adueñados De una familia De una empresa De un negocio Y todo está Y todo está oscuro Feo Nadie viene Nadie se acerca Esa casa Esa casa Esa casa está Embrujada Está endemoniada Hace falta Jesús de Nazaret Dice que cuando Llegó Jesús A esa orilla Versículo 29 En adelante Clamaron diciendo Estos endemoniados Gadarenos Catiana Es con nosotros Jesús Hijo de Dios Has venido acá Para atormentarnos Antes de tiempo Ellos conocen Al señor Sabes que dice La Biblia Que toda rodilla Se doblará Delante del señor De los que están Arriba Las huestas Espirituales En las regiones Celestes De maldad Los principados Y potestades Los que están Aquí en la tierra Y aún debajo De la tierra Toda lengua Tiene que confesar Que Jesús es el señor Y ellos empezaron A verlo Y a decirle Que tienes con nosotros Jesús Has venido aquí A atormentarnos No El señor No llegó a atormentar A nadie El señor Lleva para cambiar Ese hogar Donde había Conflictos Donde los Espíritus Inmundos Se habían apoderado Ese cuerpo Enfermo Esa Esa mente Esa mente Torcida Horrible El señor Ha llegado Para libertar Aún a los Endemoniados Las glorias Del señor Versículo 30 Dice Estaba pasiendo Lejos de ellos Un ato De muchos Cerdos Y los Endemoniados Le rogaron Diciendo Si nos Echas Fuera De aquí De este Cuerpo Si tú nos Sacas De aquí De este Cuerpo Entonces Permítenos Ir A aquel Hato De cerdo Si tú Nos Sacas De aquí Deja que Nos metamos Allá Donde están Los cochinos Si es que Ese es el lugar De ustedes Ustedes son Cochinos Ustedes no Pueden Estar en un Cuerpo Donde llega Jesucristo Donde llega Jesucristo Ya la Cochinada Se va Donde llega Jesucristo Ya los Vicios Se van Donde llega Jesucristo Ya la Prostitución Se va Donde llega Jesucristo Los bochinches Se van Gloria a Dios 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 Donde llega Jesucristo La miseria La destrucción Del diablo Y sus demonios Desaparece Las tinieblas Se van Que pasa En un cuarto Oscuro Cuando llega Alguien Y prende El switch Del bombillo Que sucede Con ese cuarto Oscuro Cuando prende La luz Las tinieblas Desaparecen No hay tiniebla Porque llega La luz De Cristo Fíjate Que estos Endemoniados El demonio No le dijo Al Señor Deja que nos Vamos para allá Para donde está La fiesta Donde está La luz No Le dijeron Déjanos ir allá Donde están Los cerdos Donde están Los cochinos Es que esa Es su morada Ese es su lugar Váyanse Fuera de Venezuela Váyanse A otros lugares A los lugares Secos Y sin reposo Cuando un Siervo De Dios Así como lo hizo Jesucristo Cuando llegamos Al hospital Donde están Las tinieblas Donde está La enfermedad Donde está El sida Pues aún El sida Tiene que salir Huyendo Tiene que Desaparecer Porque donde Llega Cristo Llega la salvación Llega la sanidad Aleluya Aleluya Permita Dios Permita Dios Permita Dios Que nosotros Seamos luz En medio De la oscuridad Que sirvamos De sanidad La palabra Que tú sueltas Es medicina Dice la Biblia Que esta palabra Es medicina Por eso cuida Muy bien Tus labios Cuida tu palabra Que habla Tu boca Tienes que hablar La palabra De Dios Para que donde Tú llegues Eso sea Medicina Aún Al afligido Al cuerpo Enfermo Que donde Nosotros Lleguemos Con el Señor Jesucristo Que va dentro De nosotros Los endemoniados Salgan dando Al herido Que Dios te bendiga Y que desde hoy En adelante Tomemos en cuenta Que donde llega Jesucristo Donde llega un Ministro De Cristo Llega la salvación La sanidad La liberación Que Dios te bendiga Muy bien Me corresponde El versículo 32 Dice De la manera Siguiente Él les dijo Y ellos salieron Y se fueron Aquel Hato de cerdos Y es aquí Que todo El Hato de cerdos Se precipitó En el mar Por el despeñadero Y perecieron En las aguas Cabe destacar Que Donde llega Jesús Las cosas Tienen que cambiar ¿Por qué? Porque la Biblia Dice que A la presencia De Jehová De Dios Del Señor Hasta la tierra Tiembla Ellos Cuando Llegó Jesús Ellos Sabían Que tenían Que irse Pero Ellos Necesitaban Un lugar Para Morar Ellos No querían Quedar Por allí Esparcidos Ellos Querían Quedar Ubicados En un Lugar Y Ellos Pidieron Estar Allí En aquel Hato De cerdos Y el Señor Le dijo Vayan Vayan Métas En allá Y ellos Fueron Y entraron En el Hato De cerdos Yo me Imagino Ver Aquel Aquella Manada De cerdos Saltar Por encima De las Cercas Romper Los Alambrados Llevándose Todo por Delante Precipitados Con la Fuerza De los Demonios Sumergidos En ellos Bendito Sea el Nombre Del Señor Porque Había Llegado Jesús El Que lo Puede Todo Recuerdo Hace Algunos Años Fueron A mi Casa Como a las Ocho De la Noche Vivía Yo En un Barrio Llamado La Victoria Aquí En Guanare Y Habían Ido Una Gente A Un Río Y Se Habían Demoniado Un Hombre Ocho Personas No Lo Podían Sujetar Tuvieron Que Traerlo Amarrado Desnudo A su Casa Y Recordaron Que Por Allí Cerca Estaba Un Hermano Llamado Ramón Núñez Y Fueron A buscarlo No Porque Me Llame Ramón Núñez Fueron A Buscarlo Y Me Dijeron Hermano Me Contaron La Situación Yo Me Metí En El Cuarto Y Dije Ya Voy Para Allá Sigan Adelante Si Jesús Me Dice Que Vaya Voy Si No No Voy Dije Yo Ajá Y Bueno Si Me Voy Recuerdo Que Cuando Yo Dije En La Puerta En La Reja Buenas Noches Oí Oí Cuando El Hombre Dijo Díganle Al Hermano Ramón Núñez Que Ya Yo Me Controle Que Ya Estoy Listo Que Ya Se Puede Ir Busqueme Ropa Recuerdo Que Gritaba Pidiendo Ropa Pidiendo Comida Y Eso Mimo Sucedió Con Este Con Este Hato De Cerdos Cuando Llegó La Presencia De Jesús Cuando Llegó El Poder Divino Del Evangelio De Cristo Salieron Disparado Porque Ante La Presencia De Dios Los Demonios Se Tienen Que Sujetar Que Dios Nos Bendiga Gloria a Dios Me Corresponde El Versículo Treinta Y Dice Y Los Que Los Apacentaban Huyeron Y Viendo A La Ciudad Y Viniendo A La Ciudad Contaron Todas Las Cosas Y Lo Que Había Pasado Con Los Endemoniados Estos Fueron Los Apacentadores Apacentos Se Le Puede Llamar A Los Que Estaban Apacentando Los Los Cerdos Y Vemos Aquí Que En El Versículo Que Nuestro Hermano Ramón Muñez Dice Que Los Puercos Se Fueron Al Mar Se Ahogaron Allí Ahora La Pregunta Sería Se Ahogarían Los Demonios Y Vamos A ver Muchas Cosas Porque En Estas Versículos Que Vienen Ahí Vamos A ver La Realidad De Los Demonios Los Demonios Cayeron Con Los Cerdos Pero A salir De Ahí Hermanos Salieron Porque Ellos No Mueren Murieron Los Cerdos Y Los Demonios Quedaron Para Seguir Haciendo Lo Que Ellos Están Ordenado Por Satanás Que El Señor Lo Reprenda Hacer Sabemos Nosotros Que Estos Hombres Se Fueron A La Ciudad Y Contaron Que Contaron Mire Sucedió Esto Y Esto Y Esto Más Pero Y La Gente Que Lo O Yo Hermano Cada Uno Recibió Uno De Los Que Estaban En El Cerdo Porque Ustedes Verán Cuando Vaya La Interpretación Del Otro Pastor Lo Que Esto Quiere Decir Los Demonios No Mueren Los Demonios Están En Este Mundo Tratando De Que Usted No Reciba Al Señor Jesucristo De Que Usted No Vea La Luz Del Evangelio Sino Y No Aparezca Jesucristo No Vea La Salvación Que Usted Debiera De Tener Nosotros Hoy Le Decimos Jesucristo Está Jesucristo Está Vivo Está Esperando Por Usted Pero Hay Demonios Que A usted Le Estorban Para Conocer Esa Gran Verdad Hoy En Los Matutinos Se Está Predicando Ese Jesús Que Está Aquí Con Nosotros Para ayudarlo Para Salvarlo Ese Jesús Que Hoy Hablamos Dios Quiere Que Usted Le Acepte Dios Le Bendiga Todas La Damos Al Señor El Verso 34 Dice Así Y Toda La Ciudad Salió Al Encuentro De Jesús Y Cuando Le Vieron Le Rogaron Que Se Fuera De Sus Contornos Aquí Podemos Notar Dos Cosas Analizo Que Es La Liberación De Un Hombre Endemoniado Pero Que También Transmitió Esa Libertad De Que Aquellos Cerdos Que Fueron Poseídos Por Los Demonios Hicieran Pues Que Aquel Hacendado Sintiera Como Por Decir Una Necesidad Por Sus Cerdos En Cuanto A La Parte Que Le Permitiera A Ellos Darles Alimento Porque Era Un Hato Pues Y Eso Producía Para El Hombre Ese Beneficio La Otra Parte Que Noto Es Que Los Endemoniados No Solamente Estaban En Los Cerdos No Solamente Se Manifestaron Estaban Endemoniados De Mucha Violencia Que En Verdad Lo Que Hacía Era Estrago Bueno Salieron De Allí Noto La Palabra Que El Pastor Puerta Daba Al Principio De La Tempestad Ciertamente Hay Tempestades Que Se 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 Sujetan Hay Tempestades Que Se Están Manifestando Pero La Palabra Del Señor Sigue Corriendo En Nuestro País Aunque Se Oigan Sediciones Aunque Se Oigan Tantas Cosas A Las Cuales Están Muchas Personas En Contra De Esta Palabra El Espíritu Santo Está Levantando Esa Bandera De Victoria Aunque Se Levante Quien Se Levante El Poder De Dios Va A Restaurar Los Hogares Va A Restaurar No Solamente A Esa Persona Que Estaba Endemoniada Sino Que También Va A Libertar Tu Fe Va Libertar Esa Vida A La Cual Dios Te Está Llamando En Esta Mañana Por Medio De Esta Palabra Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Ok Continuamos Con Esta Hermosa Enseñanza Ahora Pasamos Al Capítulo 9 Toca El Versículo 1 Y Versículo 2 Estamos Estudiando Los Milagros De Jesús En Esta Ocasión Dice Jesús Ana A Un Paralítico Entonces Entrando Jesús En La Barca Pasó Al Otro Lado Y Vino A Su Ciudad Y Sucedió Que Le Trajeron Un Paralítico Tendido Sobre Una Cama Y Al Ver Jesús La Fe De Ellos Dijo Al Paralítico Ten Ánimo Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Estamos Observando Lo Que Es El Comienzo De Un Gran Milagro Acá En La Vida De Un Paralítico Lo Que Sucedió El Caminar El Andar De Jesucristo Por Aquellas Provincias Por Aquellos Alrededores Y Viendo Paulatinamente Paso A paso Como El Señor Hacía Extraordinarios Milagros En aquel Entonces Pero Lo Sigue Haciendo Todavía En La Actualidad El Regreso De Jesús A Su Ciudad Con Un Propósito Y Esto Nos Da A Nos Enseñanza Porque Nosotros No Nos Movemos Por Casualidad Sino Que Nos Movemos Bajo La Voluntad De Dios Y Conforme Al Propósito De Dios Dice Que Después Que Sucedió Esto Este Milagro Extraordinario Una Liberación De Dios En Medio De Aquellos Dos Endemoniados Que Ya Explicaba Los Pastores Anteriores Que Tenían Azotado Aquel Lugares Más No Dejaban Ni Que Pasasen Los Ciudadanos Por El Camino Hubo Una Liberación Extraordinaria Regresa Dice Entonces Entrando Jesús En La Barca Pasó Al Otro Lado Y Vino A Su Ciudad Regresa Con Un Propósito Y Cuando Llega A La Ciudad Dice Que Sucedió Que Le Trajeron Un Paralítico Tendido Sobre Una Cama Y Al Ver Jesús La Fe De Ellos Dijo Al Paralítico Ten Ánimo Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Número Uno El Regreso De Jesús Con Un Propósito Número Dos Cómo Hacer Para Que Fluya Un Milagro Extraordinario En La Vida De Una Persona Yo Quiero Que Preste Atención A Esto Porque Quiero Darles Tres Tics Porque Quizás Muchas Personas En Su Casa Están Sufriendo De Enfermedades Terribles Pero La Cura Está Allí Explicaba El Pastor Que Jesucristo Está Allí Hay Solamente Que Despertarlo Hay Que Solamente Clamar A El Moverse En Fe Y Va Suceder El Milagro Y Quiero Número Uno Llevar Al Enfermo A Los Pies De Jesús Sucedió Que Le Trajeron Un Paralítico A Jesús Aquel Paralítico Lo Llevan A Jesús Número Uno Lleva Al Enfermo A Los Pies De Jesús Quizás Hay Una Campaña Tres Cuadras De Tu Casa Los Matutinos Día Tras Día Nosotros Oramos Por Los Enfermos Bueno Lleva Al Enfermo Colócalo Frente Al Televisor Al PC A La Radio Y Cré Le Al Señor Número Dos Dice Que También Ellos Le Llevaron Pero Con Fe Muévete Con Fe Dice Que Al Ver Jesús La Fe De Ellos De Quienes De Los Que Llevaron Al Paralítico Lleva El Enfermo A Los Pies De Jesús A Una Campaña Evangelística Colócalo Para Que Oiga La Palabra Del Señor A Través De Los Matutinos Pero Hágalo Con Fe Muévase Con Fe Dice El Versículo Sucedió Que Trayeron A Un Paralítico Que Estaba Tendido Sobre Una Cama Y Al Ver Jesús La Fe De Ellos Dijo Al Paralítico Ten Ánimo Hijo Tus Pecados Te Son Perdonados Y Quiero Cerrar Número Tres Usted Que Está Enfermo Levántese Con Ánimo Tenga Ánimo De Que Hoy Es El Milagro En Tu Vida Que Los Milagros De Jesús No Han Pasado Que Los Milagros De Jesús Siguen Patente El Ánimo Anímese De Que Hoy Sucede Un Milagro En Su Vida Que Jesucristo Está Visitando Tu Casa Que No Fuiste Que No Te Llevaron Por Casualidad A Una Campaña Sino Que Anímese Y Alabe El Señor Y Verá Como El Mil Ubique Por favor La Biblia Y Nos Fuimos A La Conclusión Del Matutino El Día De Hoy Estamos Listos El Pastor Jaime Vans Puertas Doctor Está Con Nosotros Para Darnos A Conocer La Conclusión En San Juan Capítulo 15 El Evangelio Según San Juan Capítulo 15 Estaremos Estudiando Versículo 23 Hasta El 25 Está Preparado Para Recibir De Dios Amén Vamos Entonces Nuestro Hermano Henry Aldana Nos Da Lectura A La Palabra Del Señor El Que Me Aborrece A Mí También A Mi Padre Aborrece Si Yo No Hubiese Hecho Entre Ellos Obra Que Ninguno Otro Ha Hecho No Tendrían Pecado Pero Ahora Han Visto Y Han Aborrecido A Mí Y A Mi Padre Pero Esto Para Que Se Cumpra La Palabra Que Está Escrita En Su Ley Sin Causa Me Aborrecieron Oremos Soberano Dios Del Cielo Y De La Tierra Te Damos Las Gracias Ha Llegado La Conclusión De Este Hermoso Matutino En El Día De Hoy No Disponemos A Escuchar Tu Palabra Voz De Dios Y No De Hombre Padre Mío Te Lo Ruego En Os Aborrecerá Esa Fue La Palabra Profética Que Jesucristo Le Dejó A Sus Disípulos A Nosotros Sus Seguidores El Mundo Os Aborrecerá Si La Biblia Dice Si fueras Del Mundo El Mundo Amaría Lo Suyo Pero Como Ustedes No Son Del Mundo Por Eso Los Aborrece El Mundo Estamos Estudiando Amados Hermanos El Evangelio Según San Juan Capítulo 15 Y En El Versículo 23 Dice El Que A Mi Me Aborrece También A Mi Padre Aborrece Usted Se Dirá Pero Como Es Posible Que Fueran Aborrecer A Jesucristo Si Hizo Tantos Milagros Le Daba La Vista A Los Ciegos Hacía Hablar A Los Mudos Caminó Sobre El Mar Para Venir A Ayudar A Sus Discípulos Que Estaban Pasando Un Momento Muy Difícil Y Vino A Socorrerlo Porque Tenían Que Aborrecer A Jesucristo Si Limpiaba Los Leprosos Si Hacía Andar A Los Paralíticos Resucitaba A Los Muertos Se Necesita Un Santo Así Tan Milagroso Pero ¿Por qué Tenía El Mundo Que Aborrecerlo A Él Sabe Todo Lo Que Ha Pasado En La Eternidad Sabe Todo Lo Que Está Sucediendo En El Presente Y Sabe Lo Que Ha De Acontecer En El Día De Mañana Por Eso Jesucristo Advirtió A Sus Discípulos Tanto Los Del Pasado Como Los Del Presente Y Los Del Futuro El Mundo Os Aborrecerá Y El Que Me Aborrece A Mi También Está Aborreciendo A Mi Padre Dijo Jesucristo Hay Una Religión Amados Hermanos Que Ellos Se Llaman Testigos De Jehová Y Ellos Aman A Jehová Pero Aborrecen A Jesucristo Pero Como Van Aborrecer A Jesucristo Si Murió En La Cruz Del Calvario Para Salvarnos Del Infierno Nuestros Hermanos Judíos Hasta El Día De Hoy No Han Entendido Que Jesús Es El Mesías Que En Jesucristo Se Cumplieron Todas Las Profecías Bíblicas Mesiánicas Y Que Cuando Él Venga Entonces Si Lo Van A Reconocer Y Porque Lo Van A Reconocer Porque Le Van A Ver Las Manos Heridas Él Va Venir Con Las Manos Agujerada Hermano Puerta Y Donde Está Eso En Tu Biblia Sacarías Capítulo 13 Versículo 6 Allí Está Que Él Volverá Con Las Manos Heridas Y Cuando Lo Vean Con Las Manos Heridas Le Van A Preguntar Que Heridas Son Esas En Tus Manos Y Él Responderá Con Ellas Fui Herido Aquí En Jerusalén En La Casa De Mis Amigos Entonces Si Van A Creer En El Señor Pero Hasta El Día De Hoy Amados Hermanos Mucha Gente Aborrece Al Señor Allá En Israel Aquí En Venezuela En Cualquier Parte Del Mundo Hay Gente Que Aborrece Al Señor Versículo 24 Si Si yo No Hubiese Hijo Si yo No Hubiese Hecho Entre Ellos Obras Que Ningún Otro Ha Hecho No Tendrían Pecado Si yo No Hubiera Hecho Tantos Milagros Como Los Hice Allá En Israel Ellos No Tendrían Pecado Pero Ahora Han Visto Y Han Aborrecido A Mí Y A Mi Padre Si yo No Hubiera Hecho Tantos 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 Milagros Resucite Los Muertos Le Debe La Vista A Los Ciegos Limpie Los Leproso Y Se Hablara Los Mudos Y Se Correra Los Paralíticos Si yo No Hubiera Hecho Tantos Tantos Milagros No Tendrían Pecado Pero Ay Ay Oigan Esto Pero Esto Es Para que Se Cumpla La Palabra Que Está Escrita Cuál Es La Palabra Que Está Escrita Mi Juan Sin Causa Me Aborrecieron Aborrecieron Cuál Es La Palabra Que Está Escrita Hermano Henry En Versículo 25 Dice Sin causa Me Aborrecieron Sin causa Sin darles Motivo Me Aborrecieron Yo no les di motivo Para que me aborrecieran Nunca le quité la mujer a ninguno Nunca le quité su riqueza Nunca saqué fiao y no pagué Nunca dije mentira Nunca hice cosas malas Todo lo que hice fue servir A mi pueblo Todo lo que hice fue en favor de los pecadores Yo di mi sangre en la cruz del calvario Yo resucité al tercer día Yo me aparecí a ellos con pruebas indubitables Les mostré las heridas Les mostré mis manos Les mostré mi costado Ellos saben que yo resucité ¿Por qué me aborrecen si di mi sangre por los pecados del mundo? Para que se cumpla lo que está escrito en la palabra del Señor Dígalo conmigo cielito Sin causa Sin causa Me aborrecieron Me aborrecieron Era una profecía mis amados hermanos Que estaba escrita Que sin ningún motivo El Mesías sería aborrecido De su propio pueblo Y también en muchas naciones El Señor es aborrecido En los países donde predomina el Islam Jesucristo es aborrecido Y en muchas partes amados hermanos La gente prefiere inventar santos Antes que Jesús el Mesías El Cristo vivo El Cristo resucitado Y prefieren un Cristo muerto Un Cristo de yeso Que si se cae y se quiebra Y no bota sangre Sin causa me aborrecieron Prefieren cosas vanas Prefieren irse al satanismo Prefieren buscar a los hechiceros Antes que buscarme a mí Y es por eso que el mundo va de mal en peor Porque Jesucristo dijo Separados de mí Nada, nada, nada bueno Podréis hacer El mundo le ha dado la espalda al Señor Y se ha ido tras de vanidades ilusorias Permita Dios Que los que oyen esta palabra Se les abra la mente Y entiendan Que no debemos aborrecer A Jesucristo El Salvador del mundo Debemos amarlo a Él Sobre todas las cosas Porque Él es el Salvador del mundo El Rey de Reyes El Señor de Señores Un día Jesucristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie, nadie, nadie Viene al Padre Si no es por medio De Jesucristo No vamos al Padre Por medio de María No vamos al Padre Por medio de Pedro No vamos al Padre Por medio del hermano Puerta No vamos al Padre Por medio del papá de Roma No, el único camino Se llama Jesucristo Pero hasta el día de hoy Hay personas que en lugar de amarlo a Él Lo están aborreciendo Mi pregunta para ti Cielito y cielote Estás amando al Señor Como Él merece Jesucristo dijo El que me ama Mi palabra guardará Recibe esta palabra Y guárdala en tu corazón Y así estarás demostrando Que verdaderamente Amas al Señor Como Él merece Que Dios te bendiga Cielito y cielote Gloria a Dios Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Me corresponde el versículo 21 Dice así de la siguiente manera Hasta todo esto Os harán por causa de mi nombre Porque no conocen Al que me ha enviado Gloria al Señor Si la gente conociera Lo grande y hermoso Que es el Señor No Ellos no dudarían En venir a la presencia Del Señor Sabemos que esto Hacen de aborrecernos Por causa del Señor Porque no saben Lo grande y hermoso Que es venir A los pies del Señor Yo por ejemplo Estoy agradecida El 100% De haber venido A los caminos del Señor Me siento tan feliz De ser dichosa De ser cristiana Gloria al Señor Porque después de mí Vinieron mis familiares Gloria al Señor Estoy feliz y contenta Si la gente supiera Lo bello y dulce Que es ser cristiano No dudarían en venir A la presencia del Señor Y esa gente Que antes se decían Que eran nuestros amigos No son amigos nada Amigo es aquel Que en verdad Sufre con uno Por la causa del Señor Ese es el verdadero amigo Gloria al Señor Pero aquella gente Que antes se decían Nuestros amigos Vemos que después Que nos entregamos al Señor Nuestra familia Que se dice Nuestra familia Ya pasan por delante Nosotros Apenas nos saludan Nos desdeñan Nos miran de lejos Ya no nos tienen Como nos querían antes Pero ahora Nos tienen de lejos Nos desprecian Ya no nos No quieren ni vernos Gloria al Señor Porque tienen el Evangelio En poco Pero si ya supieran Lo lindo y bello Que es ser cristiano Pero algún día Ellos van a venir A los pies del Señor Y van a vivir con nosotros Como nosotros vivimos En el Señor Porque la Biblia dice Que seremos despreciados Por la causa de Él La palabra no puede pasar Pero que confiemos Que nosotros Hemos creído en el Señor Y Él estará con nosotros Todos los días Hasta el fin Él va a estar con nosotros En la lucha Y en la prueba Y en la dificultad Él ha prometido Darnos bendiciones grandes Y que nosotros No debemos de desmayar Y que esto De venir a los matutinos Es una gran bendición Porque nosotros Estamos abonando Nuestra salvación La salvación Hay que abonarla Porque la salvación No hay que descuidarla Porque si nosotros No leemos la Biblia Si no venimos Los matutinos Si no oímos La palabra por la radio Y por ninguna parte Nosotros estamos Descuidando la salvación Y que queremos nosotros Ir al cielo Y para ir al cielo Hay que leer la Biblia Hay que abonar La salvación Porque si la descuidamos Ahí si es verdad Que no vamos a ir A ninguna parte Gloria al Señor Y ya esto está Gloria a Dios Aleluya Dios nos guarde Mi consejo es Que no desmayemos Gloria al Señor Porque una mata Si no se abona Se seca Gloria al Señor Adelante Me corresponde El versículo 22 Dice así Si yo no hubiera venido Ni le hubiera hablado No tendría pecado Pero ahora no tienen excusa Por su pecado Verdad Nos dice así Ahora no tienen excusa Por su pecado Nos está hablando Hoy en día Nosotros los creyentes No tenemos excusa Ya una vez Que nosotros Aceptemos al Señor Nosotros somos Nueva criatura No debemos andar Fíjense Dice Proverbio 6 Del 16 al 19 Que hay seis cosas Que el Señor Aborrece Verdad Aquí la palabra Habla del tema Del mundo Que os aborrece Verdad El Señor También aborrece Esas personas Que andan en pecado Una de esas Hermanos Son Los ojos altivos Esos ojos altivos Vamos a ver Como vemos Nosotros al prójimo Como vemos A nuestro vecino Vamos A confiar En el Señor Vamos a No pecar Hermanos Porque somos Nuevos creyentes Hermanos Fíjense Fíjense Dice Dice Que la lengua Mentirosa El Señor Abomina El Señor No le gusta Esa lengua mentirosa Que anda hablando Mal de su prójimo E incluso A veces De su mismo Pastor Vamos a examinarnos Vamos a ver Cómo hablamos ¿Por qué? Porque esos son pecados Eso aborrece El Señor Aborrece Esas cosas Fíjense usted Las manos Ensangrentadas En los inocentes Hermanos Esos niños Esos niños Inocentes Que hoy en día A veces Ni lo dejan nacer Esos niños Ahí Adolescentes Hoy en día Embarazadas Pensando Que van a hacer Con esa barriga Hermanos Esos No pueden tomar justicia Por sus manos Dejen nacer Esas criaturas Usted que está allí En su casa Escuchando esta palabra Es con usted Amigo Esos niños No tienen No tienen Hermanos Este Pecado Que llevarlo ellos Señor Ustedes son los que Tienen que ver Con sus consecuencias Cómo están actuando Ustedes Fíjense ustedes Que también dice Que el Señor Aborrece Esas personas Que salen Corriendo Al mal Esos pies Apresurados Ahora que nosotros Estamos en el Evangelio Que nos sentimos bien Que tenemos paz Que tenemos tranquilidad Pasamos por una aflicción Lo primero que hacemos Es salir corriendo Otra vez al mundo No hermano El Señor Aborrece eso Al Señor No le gusta eso Fíjense ustedes Por último Están los testigos Falsos Esas lenguas Que hablan mentiras Esas lenguas Que andan Hablando mal Hablando mal De su vecino De su prójimo El Señor Aborrece todo eso Vamos a examinarnos Hermanos Cómo estamos nosotros Con el Señor Que Dios le bendiga Y el Señor Cristo cambia Nuestra hermana Da testimonio Dice A mí me cambió El Señor ¿Quiere usted Que el Señor Lo cambie? ¿Es usted Un amargado? ¿Es usted Una persona Que está esclavo De los vicios Del cigarrillo De la mentira Del orgullo De la vanidad De los celos Del temor ¿Es usted Una persona Que está encadenado Por el diablo? Pues el Señor Lo quiere cambiar El Señor Lo quiere libertar No voy a explicarle Mucho más Es suficiente Con lo que hemos Hablado acerca De Jesucristo Sin causa Lo aborrecieron Ah pero nosotros Con causa Lo amamos En este momento Vamos a demostrarle Nuestro amor Al Salvador Del mundo Vamos a entregarlos A todos En las manos Ensangrentadas Del bendito Carpintero De Galilea Ni uno solo Le vamos a dejar Al maligno Ni uno Todos Absolutamente Todos Vamos a rendirnos A los pies Del Señor Vale la pena Recibir Al Salvador Del mundo La Biblia dice Que el que tiene A Cristo Tiene vida Eterna Pero el que no No tiene A Cristo No tiene vida Eterna Sino que la ira De Dios Está sobre Él Quiere usted La vida Eterna Aviéntese la mano Aquí sobre el corazón Incline su cabeza Conmigo Baja la cabeza Ahora nadie Nos va a estar Mirando Agarre ese corazón Pecaminoso Y usted Repite esta oración Conmigo Es una oración De penitencia De arrepentimiento Una oración Sincera Esto no es un rezo Es una oración Que sale De nuestros corazones Diga conmigo Diga Dios mío Dios mío Dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados Yo sé que he pecado Yo soy culpable De la muerte de Cristo En la cruz del Calvario Era yo quien tenía que morir Era yo quien tenía que morir Por todos mis pecados Por todos mis pecados Él ocupó mi lugar Él ocupó mi lugar Para darme vida eterna Para darme vida eterna Él dio su sangre Él dio su sangre Por los pecados del mundo Por los pecados del mundo Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo Conforme a las escrituras Conforme a las escrituras Que murió por mis pecados Que murió por mis pecados Que fue sepultado Que fue sepultado Resucitó al tercer día Resucitó al tercer día Subió al tercer día Subió a los cielos Subió a los cielos Está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Y ahora está tocando Y ahora está tocando En la puerta de los corazones En la puerta de los corazones Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Señor En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo En la nueva Jerusalén Donde están las calles de oro Las puertas de perla El árbol de la vida Señor Jesús Sálvame Salva mi alma Lava todos mis pecados Con tu sangre Salva a mi familia Salva a mis amigos Oh gracia Dios mío Por haberme escuchado Dame el gozo de la salvación Injértame En la familia de Dios En la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Ya no estoy solo Ya no estoy solo Ahora tengo hermanos En el cielo Y en todas las naciones Ahora pertenezco A la familia de Dios Oh gloria a Dios Jesús me ha salvado Jesús me ha salvado Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Y no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree Soy salvo Dios es mi padre Y yo soy su hijo Para siempre Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Amén Amén Y amén Y amén